Yo no creo que sea una bobería, bienve Esta mierda se quemó, por carajo Entonces se fueron por fin, menos mal ¿Cómo que menos mal? Esos compañeros nos han traicionado ¡Ay, cojollo, qué suto! ¿Y eso qué coño es? Tiburones ¡Tierra, caballero, tierra! ¡Llegamos a la yuma! Esos guates no se les parecen a los de Cuba Oye, a mí me va a dar algo ¡Estamos en Varadero, guaje! ¿Entonces se desviaron y salieron por Varadero? Así mismo, estaban sin motor, sin remo, sin brújula Por lo menos salvaron la vida ¿Y no los cogieron presos? No, porque dejaron la balsa antes de llegar a la orilla Y salieron por la playa como si fueran bañistas Y luego vinieron para La Habana en botella ¡Ay, qué pena me da con ellos! No tenga pena con nosotros, pura Ahora cuando nos recuperemos, lo volvemos a intentar No pierdas el tiempo, niño, que no vale la pena Aunque hubieran llegado a la yuma Los guardafronteras norteamericanos los hubieran mandado para atrás Están mirando a todo el mundo Eh, ¿y eso por qué? Porque el gobierno norteamericano y el gobierno cubano se pusieron de acuerdo Ahora como único que puede ir para yuma Es teniendo un patrocinador allá Con dinero que te reclame No hacer esta gente no inventan nada bueno ¿Y por qué los yuma se prestaron para eso? Eso es culpa del gobierno de Biden Que está vendido El viejo cagalitroso ese Él y todos los demás del Partido Demócrata que le siguen en juego Ven acá y usted no tiene a mi madre en el yuma que los pueda patrocinar A mí me da pena eso Y tampoco tengo a nadie de confianza Yo tendría que hablar con la familia mía allá Pero no sé si ellos tengan las condiciones para eso No es fácil Hacer el comunismo este que no se va a caer nunca Y si todo lo que queremos que se caiga nada más pensamos en irnos del país a escapar Entonces sí tendremos comunismo per século seculorum ¿El qué? Per século seculorum Es una frase del latín que quiere decir Para siempre, hasta el fin de los tiempos Ay, pero qué culto este niño, bienvenido Y como sabe, sabe más que ese avión Y mira que ese avión sabía Sí, pero no sabía dónde estaba la estrella polar Espérate un momentico, aguanta un mes, puro ¿Qué tú quieres decir? Que si todo el mundo se va del país, no se va a caer el comunismo Claro que no, guaje El comunismo no se cae solo Hay que tumbarlo ¿Y quiénes tienen que tumbarlo? Nosotros, la gente del pueblo Los que más jodidos estamos Ya, ya, pero eso no es tan fácil Todo el que lo he intentado Tú sabes dónde están O muertos o presos Oye, si Carlos Manuel de Céspedes Maceo, Martí Hubieran pensado igual Todavía hoy fuéramos colonia de España Bueno Yo hubiera preferido ser colonia de España Que estar de esclavo con los hijeputas estos Y yo estoy sacando los papeles por mi abuelo Para hacerme ciudadana española ¿Y qué abuelo es ese, Lina? Oye, mi abuelito Francisco Fernández Ferreiro Natural de la Coruña ¿Cuál es la risa? ¿Ves lo que te digo, guaje? Todos estamos tratando de escapar Somos muy pocos los que se enfrentan al régimen Bueno, bueno, pero suponiendo que yo quisiera hacer algo ¿Qué podría ser? ¿Bien vi? Hay muchas formas de luchar contra la dictadura Más tarde vamos a conversar eso tú y yo Lina ¿Te buscan aquí abajo? ¿Y ahora quién coño me busca, mi chica? ¿A quién que quiere comprar monada? Oye, pero que no me forme ese foco y esa gritería ¡Allá voy! Bien, compañeros y compañeras Los he convocado a esta reunión Para hablar sobre un logro muy importante Algo que todos estábamos esperando ¡Ay, gracias, San Apapucio! Al fin se va a arreglar la cometida del agua Oye, que ya yo estoy cansado de estar cargando cubos No, compañerita Santal, no es eso Ojalá sea que arreglaron el salón de operaciones del hospital Porque ya yo llevo más de un año esperando Para operarme de la obesícula No, tampoco es eso No me venga a decir que van a bajar el precio de la carne de cerdo Con los deseos que tengo yo de comerme unas buenas masas fritas Tampoco es eso, bien vi Bueno, apuro, pero acaba de decir lo que tengas que decir ¿Cuál es el logro ese tan importante? Que el equipo cubano de béisbol pasó a la semifinal del Clásico Mundial Ay, pero este hombre está muy mal Esa bobería Facundo, usted come mierda por carretilla Además, Facundo, ya eso lo sabíamos A ver, compañero Hace mucho rato que nuestro equipo de pelotas No gana un buen evento internacional Y eso es algo que nos hace mucha falta Aquí lo que hace falta es jamás, Facundo ¡Jamás! Pero no te llena de orgullo que el equipo cubano gane un torneo de ese nivel A mí lo que me llena es un buen bistec de carnes ré Con papas fritas, arroz blanco, frioles negros ¡Ah! Y aguacate Ay, tu niño, cállate que se me hace la boca agua Como yo comía eso allá en Santiago Ya empezó la otra con Santiago Chantal, tú viniste para Havana porque te estabas muriendo de hambre de Santiago De ese cuento, vieja Bueno, compañeros El caso es que esta noche juega Cuba en el pase a la final Y para hacerlo más emocionante Nuestro rival será los Estados Unidos Ustedes saben bien lo que significa ganarle a los Estados Unidos Ah, porque tú piensas que le va a ganar No es que lo pienses, Angelito Es que estoy seguro Vamos a darle una buena paliza a los americanos Y yo quería proponerle que veamos el juego todos juntos Para disfrutarlo en familia ¿Qué le parece? ¿Y dónde al juego? Bueno, el juego va a ser en Miami ¡Ay, sí, qué rico! Vámonos todos para allá Que levante la mano y que esté de acuerdo Aprobado por unanimidad No se hagan lo gracioso, compañeros La idea es sacar el televisor de Lina Que es bastante grande Para acá, para el patio Y verlos todos juntos ¿Qué? ¡Ay, pero tú te comiste un camión de loco sin masticar! ¡Yo sacar mi televisor! Para ponerlo mejor, señores Bases llenas Tres y dos Cuarto bate En el cajón de bateo Aquí suelta ¡No! La cuarta bola Y viene la primera ¡Calla! Ahí está la primera carrera ¡Je, je, je, je! Prepárense Que lo que viene es mucho Facundo Facundo El juego acaba de comenzar Y te recuerdo Que tiene nueve innings Coño, Angelito Tal parece que tú no quieres que gane Cuba Por supuesto que todos queremos que gane Cuba Facundo Lo que nos molesta a nosotros Es que después cojan esa victoria Para hacer propaganda política Ah, no, no, no Eso sí que no Si el equipo cubo gana Será una victoria de la revolución Del partido Del gobierno Y de las organizaciones de masa No para hacer propaganda política ¡Ay, este hombre no tiene remedio! ¿Por qué no hacemos una apuesta, Facundo? ¿Tú no estás tan seguro que Cuba va a ganar? A mí no me gustan los juegos ilícitos, compañerito Pero esta vez acepto Me juego lo que tú quieras Mil cañitas que gana los Yuma Dos mil ¡Que sean dos mil! ¡Óyeme! ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo, caballero? Esa que está detrás de Juan con un cartero es la diosa Esa misma es la diosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiganme, qué clase loca! ¿Y qué es lo que dice el cartel? Libertad ¡No! ¡Uy! El que está al lado de la diosa es Oti ¿Quién? Otaola Y tiene un cartel pidiendo la libertad de los presos políticos ¡Ay, esto se está viendo en toda Cuba! ¿Viste, Facundo? Eh, 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 eh Yo no veo nada, compañeros ¡No! ¡Órale, como es la canción de Shakira! ¡Ciego, soldo y mudo! Hola, Gabo, de grandes Bateadores de este equipo de Estados Unidos Vean ustedes cómo le ha ido Le tiraba línea Por encima delante de esa visca La bola se metió por el izquierdo Le tiraba paso largo por el atleta izquierdo ¡Se va alejando! ¡A esa! ¡Olvídenla! Trató de retarlo con la recta Largo por el izquierdo ¡Se va alejando! ¡A esa! ¡Olvídenla! Suelta Romero Le tira línea por el reyfield La bola está picando De lado, del derecho Le tira batazo por el reyfield ¡Peligroso! La bola pica buena Va a buscar el ángulo Le da línea De cañonazo al derecho Entran dos Saca hacia la zona del izquierdo Se va moviendo Va corriéndola Buscándola ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Pelota que va volando! ¡Tres honrones! ¡En dos juegos! ¡Se da duro! Línea hacia la zona del derecho Pica en zona buena Le saca hacia la zona del Right Center ¡Atrás! ¡Pelota que va volando! ¡Helado está el zurdo! Le da por el campo corto Lógicamente es muy rápido Segunda uno Primera ¡Dos! Estados Unidos Merecidamente va a estar En la final del Clásico Mundial ¡14 por 2! ¡Qué clase entra, Pablo! Oye, pero eso se veía venir Si ese equipo llegó hasta ahí Fue gracias a los traidores De la grande liga Que se reforzaron Pero ni con eso ganaron ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mi puro Vamos Éntrame con los dos mil cañitas Eh, Facundo ¿Dónde se metió este hombre, Sere? Oye, mi niño Sigue creyendo Que porque la cucaracha Tiene antena Coge Netflix Facundo te dejó ahí que esa No, Sere ¿Qué clase de tipo? No, pero yo lo encuentro Ese dinero me lo tiene que pagar Ah, sí, aquí Omega, fin, al remate ¡Voy para dentro! ¡Buenas! Sí, buenos días ¿Quién es el director de la empresa esta? ¿El director? Sí, sí ¿Quién está a cargo de esto? Bueno, sería el dueño El contratista de la compañía Soy yo, Andy Ah, encantado Mi nombre es Facundo Correto Soy inspector de la ciudad Y vine a impresionar esta remodelación ¿Inpector? Sí Ah, lo sabía Bueno Bueno, imagínate tú Nosotros tenemos que hacer Visita sorpresiva Eso es así Para cogerlo Para cogerlo con la mano a la masa Bueno, pues debe pasar Aquí no tenemos problema Eso no hay problema con nosotros aquí Vamos impresionando Los trabajadores Los trabajadores están contentos Los estimula Los estimula Ah, sí, sí No sé Una hoja vita con aseo Con un poco de aceite De gente No, yo le pago toda la semana Su salario Yo le voy a hacer con su dinero Lo que quieran Bueno Por aquí veo que hay un poquitico de basura Por eso hay que recogerlo Ajá Tú se vas recogiendo ahora Bueno Aquí estamos ya montando el piso ¡Ey! ¡No, fresco, tirador! ¡Para el piso! ¡Fíjese para el piso! ¡Un fresco! ¡Están montando aquí! No, no, no Ese es el láser Para medir Para coger la escuadra del piso ¡Ay! Oye, que láser Tranquila Yo tengo mucha gente Que me quiere hacer daño No, no, no Aquí no, somos gente decente Ajá, bueno Está bien, está bien ¿Y en qué fase estamos aquí? No, no, no Ahí pintamos Pusimos luces Aquí estamos empezando A instalar el piso Perfecto Todo parece estar bajo control Nada más me hace falta Preguntarle a los trabajadores Cómo se sienten ¿Cómo los tratan ustedes? Sí, muy bien ¿Le han dado alguna casa en la playa? Un estímulo Un campismo Nada ¿Cómo usted no le va a dar un estímulo a ese muchacho Una casa en la playa O darle una casa de visita Esa gente gana bien Esa gente se van todos los días ¿Pero el salario nada más ya? Salario ¿Cómo tienen que aprender este capitalismo? Me dijo que se llamaba Andy, ¿no? Andy, sí Todos los Andy son buenos Le voy a hacer una petición Cuando se inaugure A ver si ustedes me podrían dejar Una esquina ahí Más o menos Para yo hacer mis reuniones aquí De colectivo Para ver quién son los que están en Chigatía A los compañeros Una reunióncita que yo quiero hacer Con los vecinos aquí Más o menos No séles esto Están las zonas mías Bueno Están todos los dueños Habrían que hablar con el dueño Déjame ver Déjame ver Dónde yo encuentro otro local ¿Qué pasó? No, no, no Que me están dando como una visión así Me pareció ver a un bandolero ahí Que yo lo tengo entre 6 y sea Míralo de loco ahí Míralo ahí Míralo ahí Aguaje A la de Fagun Angelito ¿Tú tienes trabajando ese bandolero aquí? Eso es lo mejor que hay aquí No, como que lo mejor que hay aquí Eso es un bandolero Eso es un labro Eso te va a acabar Cuenta los casos Lo saco cemento Cuenta las cosas Porque tú vas a infartarte Coño, no me ponga la mala Con el jefe y ese él Ese hombre ya con nosotros Trabajando mucho tiempo Sí Fantástico Tremendo trabajador Aguaje, venga acá Aguaje Usted no se ha robado nada aquí ¿Verdad? Fagun Cada cual tiene derecho A una reivindicación en la sociedad Yo estoy trabajando aquí Honestamente Sí, reivindicado Procure que no me den la queja Que usted está haciendo Aguaje Porque mire Le voy a buscar Voy a venir con jefe sector Aquí lo voy a La verdad que aquí lo es jefe sector Bueno, voy a venir Yo personalmente Lo voy a meter preso Se porta bien Sigue haciendo su trabajo Aguaje Sigue trabajando No le hagas caso Él no sabe Está bien jefe Hasta luego Fagun Ese muchachito Me dio mucho dolor De cabeza en Cuba Pero bueno Cada cual tiene Tiene derecho a reivindicarse Tiene derecho a cambiar ¿Y ese refrigerador ¿Qué hace afuera, chicos? El refrigerador Es la nevera De los trabajadores ¿Eso es de los trabajadores? Sí, ahí ponen su loncho Pero eso es de adorno Adorno No, eso tiene agua Tiene todo Vamos a ver Lleva alvaridad Mira eso Lleno de polvo No cuidan nada Estos capitalistas No cuidan nada Estos capitalistas Bueno Andy Mi nombre es Facundo Correto Inventor de la ciudad Hasta ahora todo está bien Así que espero Que continúe bien Voy a venir la semana que viene Y la próxima Y la próxima Para chequear Que todo esté bajo control ¿Ok? Perfecto Usted puede venir cuando quiera Ya sabe Si quiere remodelar una casa Llame a Omega Pen & Remodeling Que son los mejores Y yo soy siempre Que voy a estar impresionando aquí Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Omega De pez